Hoy estamos más firmes que nunca de alcanzar la victoria a Trump, de alcanzar la libertad de Alberto. Para nosotros no solamente es un compromiso profesional, sino es un compromiso de vida y no vamos a secar hasta lograrlo. Quiero decirles que hablo en cierta conclusión en la sociedad civil pensando que la decisión de la Corte resolvió el fondo del asunto. Y eso no es cierto, no es real. Lo único que la Corte decidió es no reasumir su competencia para resolver el asunto. Es una competencia que originalmente le corresponde a la Corte y que nosotros para la trascendencia del caso pedíamos que fuera reasumida y que finalmente la Corte en una decisión política y no jurídica decide no asumir el caso. ¿Y por qué decimos que es política y no jurídica? Porque en principio fue una decisión derivida. Dos de los cinco ministros nos dieron la razón y consideraban que la Corte tenía ante sí todo un reto para crear un nuevo paradigma y un antes y un después en el sistema de administración de justicia. Los argumentos que nosotros planteamos que hubieran sido aceptados hubieran aceptado un precedente que hubiera pegado directamente en la línea de exportación de una falla estructural que existe en el sistema de administración y procuración de justicia en México y tiene que ver con el debido proceso y la presunción de inocencia. El precedente que se hubiera establecido a partir del caso del profesor Alberto hubiera servido para que miles de agentes se hubieran acogido a ese precedente y hubieran podido obtener su libertad. El problema es que las fallas de administración y procuración de justicia se hacen extensivas no solamente a inocentes sino también a culpables y entonces eso les generó un grave problema político a la Corte. ¿Por qué? Porque también muchos culpables que han sido sentenciados con base en pruebas ilícitas pudieron haberse acogido a ese precedente y evidentemente la Corte actualmente lo dijo el ministro Cosío en una entrevista a Orte Récord no estaba preparada para abrir la caja de Pandora. Entonces esa es la situación compañeros. Debemos de estar alegres y debemos de ser propositivos porque no desecharon el recurso porque estábamos locos o estábamos pidiendo lo imposible. Más bien fuimos demasiado audazes y la Corte no estuvo a la altura de su investidura ni a la altura de este nuevo reto que se le presentó. ¿Qué sucede ahora? El expediente debe de regresar la próxima semana al primer tribunal colegiado y ese tribunal colegiado será quien determinará si tenemos o no tenemos la razón en los argumentos que nosotros hemos expuesto. Y que básicamente sin entrar en tecnicismos lo que podemos decir que todo se reduce a cuatro o cinco palabras. Y esto es, lo que era prueba en 2002 cuando fue sentenciado o lo que era prueba cuando el profesor fue sentenciado nueve años después, a partir de 2009 y hacia adelante, ya no es prueba. Fueron reinterpretadas esas pruebas y varias de esas pruebas que sirven como base para la sentencia actualmente son ilegales. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué dijimos con esto del ministerio? Que si el profesor hubiera sido juzgado en esta época bajo ese estándar probatorio, el profesor hubiera salido vivo. Entonces, ese es el reto que sigue el primer tribunal colegiado. Vamos a ver si está a la altura de las circunstancias. Desgraciadamente, la Corte pensó hace 15 días que le daba carpetazo al asunto y punto final. Nunca se imaginó la indignación que iba a generar la falta de reasunción de inocencia y que el asunto estuviera más presente que nunca. Esa situación la llevó incluso a publicar un lamentable boletín el diércoles por la tarde en el cual prácticamente dio por concluido el asunto, pronunciándose incluso sobre el fondo del asunto diciendo varias mentiras. Por ejemplo, que nosotros habíamos pedido la reapertura del caso, lo cual es totalmente imposible. Que nosotros decíamos que las tesis de jurisprudencia son documentos públicos y que no lo son. Nosotros demostramos que sí son. Que el asunto no es parecido al rectal porque el rectal está basado en sentencias. Nosotros lo que decimos y no lo decimos, sino que está establecido en la ley, las tesis de jurisprudencia derivan de las sentencias, por lo tanto son documentos públicos. Pero además ofrecimos las sentencias que dieron origen a las tesis. Entonces, la corte mintió, y mintió alteramente. Y realmente fue una situación poco común que se da. ¿Por qué? Porque realmente se dio cuenta que la sociedad se indignó. Como pocos este asunto había generado una sinergia en la que confluíamos todos. Todos estábamos de acuerdo. No hay polémica, no hay ningún sector de la sociedad que diga que el profesor es culpable o que el profesor no debe de dejar, no debe de ser liberado. Creo que como pocos asuntos, este asunto tenía la sinergia de que todos los sectores nos pronunciamos. Es un hecho notorio que el profesor es inocente. Entonces, pues esperemos que en unos días más el Tribunal Colegiado esté a la altura de las circunstancias. En ese sentido, es importante el llamamiento que hace Alberto. Yo creo que debemos de solicitarle al Consejo de la Judicatura, y concretamente al Ministro Presidente del Consejo de la Judicatura, que también es Ministro de la Corte, que con plena independencia y sin tomar en consideración las expresiones que llevó a cabo la Corte en ese colectivo, se aboque a analizar exhaustivamente los argumentos que nosotros hicimos para él. Nosotros consideramos que esos argumentos son atendibles y que por lo tanto el profesor debe de ser liberado en los días subsecuentes. Pero también consideramos, y seamos realistas compañeros, que si la sociedad sí misma se expresa en la forma en que está convocando el profesor y en más formas que pueden ser totalmente llevadas a cabo, el Tribunal Colegiado lo que va a hacer es confirmar la resolución, va a declarar el procedente, el incidente. Nosotros también consideramos que es importante la movilización, porque bien puede el Tribunal Colegiado resolver ese incidente en cuestión de días, no tiene por qué tardarse semanas. Si el incidente llega la próxima semana, podría resolverlo en abril de la primera o segunda semana. Entonces es importante que la movilización se inicie lo más pronto posible. Eso básicamente es lo que ha sucedido. No hay una resolución de fondo. La resolución de fondo tendrá que determinar al Tribunal Colegiado. Incluso contra esa resolución de fondo todavía tendrían recursos legales para impugnarlas, si nos puede adversa, el amparo indirecto, el mismo recurso de revisión que tendría que ser atendido por la Corte. Pero bueno, eso ya es adelantarnos mucho y consideramos que es reandar un camino que acabamos de concluir y que la resolución fue muy clara de la Corte en el sentido de que no es un asunto relevante para ella. Yo no sé a qué le llamen relevante y qué no le llamen relevante. Finalmente también se ha hablado mucho en los medios del indulto como una salida política. Nosotros consideramos en este momento que si somos congruentes con nuestra posición de que el profesor es inocente y con nuestra posición de que tenemos la razón en cuanto a los argumentos, pero además de que el mismo profesor no sea expresado por el indulto, nosotros no tenemos por qué pedir el indulto. Esa finalmente es una decisión que puede ser tomada de manera unilateral por el Ejecutivo Federal. Por ahí la Corte decía en alguna declaración que el indulto no procedía porque el Código Penal Federal establece que los delitos contra la integridad física y en el caso doloso no procede el indulto. Efectivamente, así lo establece el Código, pero también la Constitución señala que la facultad del indulto recae del Presidente de la República y es que esa facultad opera para dos puestos, para presos que son sentenciados por el Fuerro Federal, pero también para presos que cometieron delitos en el Distrito Federal. Y aquí hay una gran diferencia. Mientras el Código Federal establece excepciones, el Código Penal del Distrito Federal no establece excepciones. Esto es, dos leyes secundarias establecen un trato discriminatorio, sin que haya una causa que lo justifique. Entonces, bien el Presidente de la República, si así lo decide, puede decretar el indulto sin que exceda sus facultades y sin que viole la propia Constitución, que como ordenamiento superior lo faculta para emitir el indulto. Por mi parte, eso sería todo.